¿Qué pasa, lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, espero que bien. Estamos aquí en Ring of Elysion y bueno, vamos a ver si podemos hacer algo en esta partida y podemos ser uno de los supervivientes. Voy a ir con... Bueno, cogeremos este. Aunque tengo menos espacio. Mira la delta. A ver, la gente se va posicionando... Aquí tengo tres. Uno, dos, tres. Vale. Bueno, bueno, bueno. Cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. ¡Al loro! Venga. Vamos a cerrar para no dar pistas. Tengo que encontrar... Vale, chaleco, pero un arma que esté... Me he quedado pillado. Una mira. Un arma que esté mejor. Me he quedado. No hay arma para mí. Vale, aunque sea esta. Esta que llevo es un punto rojo y holográfica. Vale, prefiero tener... eso es. Vale, como va el mapa, pues tenemos que ir para acá. Así que nada, vámonos. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vale. Me he minitizado con el ambiente. Bueno, tampoco he llevado mucho más. Vendas. Y... Poco más. Vale. Ha llegado el momento. No tengo balas, tío. No tendrá este. No. Bueno. Pues nada. Mala suerte. Vale. 18 segundos. Vale. Vale. Yo creo que llegamos de sobra. Nos va a pillar un poquito. Vale. Vamos a pillar un poquito. Vale. Joder. Y cómo puede ser que no lleve arma, tío. Vale. Vale. Ahí tengo uno. No lo veo. 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 ¡Adiós! Es que a mí me da que en la casa tiene que haber alguien. Mira, allá lleno. Hostias. ¡Adiós! 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 ¡Toma! ¿Qué te ha parecido? ¿Me da tiempo? ¡No! Voy a correr, tío. Lo podía haber looteado, pero... Este sí. Aunque solo sea... ¡Joder! No tengo nada, tío. ¡Eh! Me voy a poner a salvo aquí. ¡Nos encontramos! ¿Qué? ¡Uf! Curación. No llevaba mosquitos ni nada, malamente. Una granada. Esta no me vale. Y este arma tampoco me vale. Vale. Podemos ir por aquí. Mira, ahí hay uno. Parece. No, era un vehículo. Vale, allí he oído disparos. No las tengo. Aquí he fregado y todo. Ya, ya. Gracias, cariño. ¿No huele a pino? ¿El qué? No huele a pino. No huele a pino. ¡Suscríbete! 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 ¡Parte, dale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Uy, ¡suscríbete! ¡Parte! ¡Parte! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡De puta madre! ¡Vámonos al helicóptero! ¡No me da tiempo tío! bueno, a lo mejor puede tener este... así está montado el otro, vámonos vámonos, vámonos vamos, vamos, vamos sí, victoria ahí está qué bueno y que queda uno, ¿no? no, yo creo que somos los... sí, sí, quedaba otro otro que va a subir míralo joda qué guapo ahí está muy buena vale balu 7907 bonjot y... bien, los únicos supervivientes bueno, hemos matado a tres, no está mal y nada, pues nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que hayáis disfrutado sed felices y no olvidéis de obrar la luna chao, chao qué bueno qué bueno 1 1 4 7